Música Yo voy a hablar un poquito ahora de lo que es GIF y GIFLAB como repositorio de software libre diversificadamente que bueno, es una de las principales herramientas que quizás actualmente cualquier desarrollador utilicemos para poder trabajar en equipo y llevar un control del desarrollo que estamos realizando no sé si han trabajado ustedes tal vez con otros tipos de sistemas de control de versiones como Supervisión o como DocentInCupage o Server quizás entonces es básicamente lo mismo GIFLAB son dos herramientas que nos van a permitir hacer justamente lo que se hace con este tipo de herramientas para tener un repositorio, un lugar centralizado donde van a estar todas las aplicaciones que vamos desarrollando en el tiempo y además nos va a permitir determinar hitos históricos a través de los cuales nos vamos a poder mover para saber cuáles han sido los cambios que se han ido realizando dentro del código de determinado aplicativo entonces algunos de los temas que vamos a ver es que el versionado de código el desarrollo colaborativo que es una de las razones por las que se creó GIFLAB las diferencias entre GIF y GIFLAB los comandos principales que se utilizan en GIF vamos a ver ejercicios prácticos de cómo usar GIF y GIFLAB para que ustedes lo vean, practiquen y realmente puedan empezar a utilizarlo cuando termine la tarea resolución de conflictos es decir, cómo corregir la fusión de códigos cuando es que hay conflictos entre las modificaciones que hacen uno o más desarrolladores en el código y los forks y actualización de cambios que es cuando ustedes pueden continuar el desarrollo que estaba desarrollando un tercero y crear su propia versión a partir de una copia que ustedes realizan dentro del mismo repositorio entonces para poder utilizar esto lo que nosotros tenemos que entender claramente es lo que es el versionado de código ¿en qué consiste el versionado de código? justamente lo que tenemos ahí en la gestión de los cambios cuando nosotros desarrollamos algo normalmente vamos a ir agregando nuevas funcionalidades corrigiendo errores y cada uno de esos cambios que nosotros vamos introduciendo en el código representan un hito en el tiempo un instante en el que nosotros vamos a saber que ha habido una modificación una mejora dentro del código fuente que estamos trabajando entonces normalmente y esto nos pasa también con los documentos muchas veces cuando ustedes están editando un documento quieren tener una segunda copia entonces es normal a todos nos ha debido pasar que vamos creando copias de los documentos y al final tenemos varias versiones del mismo archivo pero justamente acá para tenerlo más organizado esto para poder hacer esto pero de forma más organizada lo que se hace es recurrir a los sistemas de control de versiones en este caso el sistema de control de versiones que les voy a mostrar es el que se llama Git hablamos justamente de dos aplicativos en este caso Git es el que se encarga de hacer ese control de versiones de marcar los hitos dentro de los cambios que ha habido en el código y de permitirnos navegar entre las diferentes versiones si yo estoy introduciendo cambios a mi código puede ser que en algún momento quiera retroceder en el tiempo y ver como estaba antes de haber resuelto algún algún problema o algún error encontrado en el código entonces todo eso nos va a permitir hacer el sistema de control de versiones de manera ordenada de manera más ordenada entonces todo sistema de control de versiones tiene que tener un mecanismo de almacenamiento donde se van a guardar todas las versiones del código nos tiene que permitir registrar y realizar los cambios dentro de ese código y tener un registro histórico de las secciones realizadas como les decía si nosotros vamos creando varias copias de nuestros documentos tal vez en algún momento se nos va a desordenar y no vamos a saber cuál era el orden lógico de los cambios que hemos hecho pues justamente una de las ventajas de usar el sistema de control de versiones es que ya el mismo sistema va a manejar esos cambios los va a gestionar dentro del tiempo ¿sí? no vamos a tener solamente la referencia de los cambios que se están realizando sino del momento exacto en el cual se los ha registrado entonces algo de terminología que he tocado acá ha sido lo que es el repositorio les decía que vamos a trabajar con dos herramientas lo que es Git que es el sistema de control de versiones que se va a encargar de gestionar todas las versiones en el código y GitLab que es otra herramienta que se ejecuta en este caso en un servidor que nos va a permitir centralizar toda la información por eso se conoce como repositorio porque nos permite albergar todos los cambios que hacemos nosotros en el desarrollo que vamos realizando en el tiempo y nos permite tenerlo en un servidor alojado en la nube accesible por internet para que todos los demás desarrolladores que están trabajando en el proyecto puedan acceder al código descargarlo hacer cambios si lo desean subir los cambios al servidor y de manera que todos los integrantes de un equipo puedan compartir el mismo código y compartir las modificaciones que van realizando entonces para poder gestionar esos cambios tanto Git como GitLab lo que manejan es el concepto de commit un commit en términos de Git y GitLab hace referencia a un mito histórico en el tiempo entonces un commit para nosotros va a ser un cambio que nosotros hacemos dentro del código un cambio que ha sido reportado que nosotros lo hemos querido guardar almacenar y lo hemos subido también al repositorio también vamos a tener el tema de versiones o ramas dentro del repositorio que hacen referencia a un commit específico cuando ya nosotros queremos liberar una versión o compartirla como una versión ya más funcional entonces básicamente podríamos decir que una revisión o rama es ya un conjunto de commits que se han realizado en el tiempo y que nos están ya ya en un momento en el que nosotros tenemos un producto terminado para hacer pruebas o ya también tal vez para publicar la introducción entonces cuando hablamos de versionado del código vamos a ver esto justamente lo que les decía en el tiempo se van a ir haciendo diferentes cambios y lo que Git nos va a permitir es asociar un comentario a esos cambios que nosotros estamos haciendo para tener una idea de más o menos cuál ha sido el desarrollo que se ha realizado en ese momento y poder ubicarlo con mayor facilidad asimismo como ustedes se fijan cada uno de estos representa un hito como les decía en el tiempo que están ordenados cronológicamente como ustedes pueden ver los de arriba son los cambios más nuevos los más recientes y los de abajo son los más antiguos os voy a mostrar también que también es posible que estos cambios tengan sus patentes paraleles para eso es lo que se crean las ramas que les decía o las versiones que nos van a permitir acceder a diferentes versiones del código y identificar también cuáles han sido los cambios que se han hecho para diferentes propósitos durante el desarrollo otra de las ventajas de usar un sistema de control de versiones es que entre hito y hito entre comits entre dos comits nosotros podemos ver cuáles han sido los cambios al interior de los diferentes archivos en el código como ustedes pueden ver acá me está mostrando los cambios que ha habido marcándome en rojo las líneas que han sido suprimidas del archivo de código fuente y en verde las líneas que han sido adicionadas el archivo entonces fácilmente de esta manera yo puedo identificar cuáles han sido los cambios que se han realizado dentro del aplicativo que se han desarrollado y bueno para qué hacemos justamente o utilizamos este tipo de herramientas sobre todo y el principal objetivo es el desarrollo colaborativo que cuando hay más de un programador trabajando en el mismo desarrollo muchas veces se nos hace complicado ya juntar todo el desarrollo que estamos trabajando ¿cierto? en cambio con esta herramienta realmente nos facilita un montón primero que van a ver múltiples desarrolladores trabajando y van a poder ver los cambios que están haciendo cualquiera de ellos dentro del mismo código van a identificar gracias al control de versiones los cambios que han hecho y que programador ha hecho esos cambios también van a tener disponible el código ahí para descargarlo en cualquier momento los cambios que sube un programador ya van a estar disponibles para que los demás lo descarguen y vean que cambio subido la comunicación también que puede ser vía internet no necesariamente les va a obligar a que se reúnan para ponerse de acuerdo como van a trabajar sino que a través de internet van a poder intercambiar el código y también lo van a poder revisar de los cambios hacer un seguimiento todo lo demás un requisito importante para hacer el desarrollo colaborativo es que compartan principios comunes que tengan las mismas ideas durante el desarrollo del código para poder ir encaminados hacia su mismo fin y una de las ventajas que tiene hacer el desarrollo colaborativo es la revisión por partes se ha demostrado que cuando trabajan varias personas en el mismo código el código viene a ser de mejor calidad porque son varios ojos varias personas las que están revisando el mismo código y es más fácil que identifiquen errores puedan hacer sugerencias de mejoras y poco a poco se vaya perfeccionando el desarrollo que se está trabajando entonces dentro del desarrollo colaborativo se maneja el término de issues a nivel básicamente es un error que alguien encuentra dentro del código y lo reporta cualquiera de los que está trabajando o está utilizando el sistema que se está desarrollando puede identificar algún error y reportarlo es decir escribirle al programador y decirle mirá estoy teniendo este problema con esta parte del código no sé si puede ser verdad entonces el desarrollador va a ver el issue ya dentro de GitLab va a poder hacer la revisión y si corresponde hacer las correcciones respectivas el concepto de merge es cuando trabajan varias personas y se quieren juntar justamente esos diferentes desarrollos en algún momento vamos a querer fusionar los desarrollos de todos los programadores eso se hace a través de un merge juntar mezclar eso es lo que significa y conflicto es justamente lo que nace a partir de un merge que no ha podido hacerse automáticamente cuando Git no sabe cómo juntar el desarrollo de los dos programadores porque de repente han querido hacer una misma funcionalidad pero de diferentes formas entonces Git no va a saber cómo juntarlo automáticamente y va a lanzar un conflicto para que el programador sepa que tienen que corregir algo manualmente y lo pueda revisar y subsanar fork bueno aquí ya les había hablado anteriormente que es básicamente una copia de un repositorio que aquí tenemos y queremos sacar nuestra propia versión por ejemplo Atsip ha publicado algunos sistemas librerías en el repositorio de software libre ustedes si gustan pueden ingresar ahí sacar un fork de cualquiera de sus sistemas y crear su propia versión a partir de el desarrollo ya trabajado con otra persona creando su propia versión con las modificaciones propias que cada uno pueda implementar Impulse Request es una forma de desarrollo colaborativo también pero cuando no hay una comunicación directa no conocemos bien a los programadores si digamos tenemos un equipo de 5 o 10 personas que nos conocemos bien y sabemos cómo trabajan entonces podemos compartir fácilmente el código y darles acceso para que hagan cambios también dentro del código pero si ustedes quieren por ejemplo apoyarse por personal externo a su entidad que voluntariamente quiera trabajar como normalmente ocurre en un software libre es posible que no tengan toda la confianza de que van a hacer cambios pertinentes dentro del sistema entonces para esto es que se usa el Pull Request que básicamente es una solicitud de efectivizar un cambio dentro del repositor entonces cualquier persona pueda descargar y utilizar el código que ustedes han publicado va a poder sugerirles o enviarles algún cambio a través de un Pull Request ustedes lo van a recibir eso lo van a poder examinar lo van a poder revisar y si están de acuerdo con el cambio lo van a poder aprobar y apuntar al código municipal que tienen si no están de acuerdo si quizás era una mala sugerencia del programador externo entonces simplemente las rechazan y no se ven afectados por esos cambios y bueno ya entrando un poquito más a la práctica lo que normalmente los comandos más importantes están listados acá aquí que se utilizan justamente para el control de versiones y para centralizarlos todos en el repositorio de GitLab en este caso entonces acá podemos ver el comando gitad que lo que nos permite es indicarle a git que se está realizando un cambio que queremos nosotros presionar ¿sí? entonces esto lo que nos permite es especificar los archivos dentro de nuestro desarrollo que nosotros vamos a versionar una vez que nosotros hemos agregado todos esos archivos con gitad los podemos ya versionar con git commit ¿sí? este comando git commit les va a pedir un comentario que es lo que les mostraba en la pantalla inicial una descripción corta de qué es lo que están versionando en ese momento ¿sí? una descripción del cambio que se está desarrollando dentro del sistema y bueno ya con esos dos podemos hacer un git pull que lo que va a hacer es conectarse con git lab y subir esos cambios que nosotros obtenemos localmente los va a subir directamente al servidor un poquito aquí sí para entender cómo funciona git y git lab hay que entender una diferencia con otros sistemas de control de versiones su version por ejemplo que quizás muchos de ustedes lo han utilizado es un sistema de versionamiento centralizado ¿qué significa eso? cuando yo quiero versionar algo tengo que subirlo al servidor y es el servidor el que se encarga de comunicar el desarrollo previo con el desarrollo nuevo para saber cuáles han sido los cambios que se están realizando dentro del código a diferencia de los sistemas de control de versiones centralizados como su versión git funciona de manera descentralizada ¿a qué me refiero con esto? que todo el control de versiones no se lo realiza en el servidor directamente sino que por el contrario se tiene un aplicativo dentro del equipo de cada uno de los desarrolladores que es el que se encarga de hacer el control de versión ¿ya? entonces por eso cuando nosotros utilizamos el comando gitart o git commit lo que va a hacer es ejecutarse el programa dentro del equipo del ordenador del programador y se va a hacer la comparación entre lo que estaba originalmente versionado y lo que se está queriendo versionar y en ese momento se van a determinar las diferencias entre las dos versiones ¿sí? y se va a versionar con git commit también pero dentro del equipo del desarrollador ya cuando hacemos git push en este caso todos esos cambios se suben al git lab centralizándose recién esa es la diferencia un poquito entre este tipo de sistemas de control de versiones en este caso git lab y los centralizados como super zoom ¿qué ventajas tiene esto? bueno tiene bastantes ventajas por un lado la velocidad que van a ver que no es prácticamente instantáneo el trabajo que hace git lab en el versionamiento del código y también de hecho en comparación con otros sistemas de control de versiones requiere de menos espacio para el armazenamiento del control de versión esas quizás son las dos ventajas principales del código y bueno ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que lo tenga más claro pero ¿qué comandos más tenemos acá? bueno los que trabajan con git lab son estos que tengo acá git run git pull git push y los demás se ejecutan de forma local git check out git merge git commit git add git add ya les decía es para agregar archivos git commit para establecer una versión dentro del código git push para subir git clone cuando queremos copiar un proyecto nuevo a nuestro equipo local desde el servidor entonces eso lo que hace es copiar todo el sistema versionado de nuestro equipo para que ya podemos empezar a versionar también dentro de nuestro equipo local y git pull lo que hace es descargar las actualizaciones que ha subido otro desarrollador después de que hemos clonado el proyecto y de esa manera se mantiene actualizado git check out lo que les va a permitir es navegar entre versiones del proyecto o también entre commit hacia atrás en el tiempo o hacia adelante si es como retrocedir entonces justamente acá tengo un proyecto que he preparado para hacer la demostración del taller y si se fijan acá en la esquina derecha hay un botón que me permite copiar la url donde está alojado el repositorio de este proyecto en particular entonces como les decía para copiarlo a mi equipo local lo que tengo que hacer es escribir git clone y pegar la url del proyecto lo que va a hacer en este caso git es conectarse con el servidor de git lab y descargar todo el código versionado desde el servidor lo que hace en este caso es crearme una carpeta como ustedes pueden ver acá que ya tiene las fuentes del desarrollo realizado si ejecutamos algunos comandos por ejemplo git branch menos a les va a listar todas las versiones por ramas que han sido publicadas dentro del proyecto como les decía si yo quiero cambiar entre versiones de ramas puedo usar el comando git checkout que al que le tengo que decir seguidamente el número de ramas o versión a la que quiero cambiar como ustedes pueden ver estoy cambiando de rama he dicho que se ha cambiado de la rama 0.1 si yo hago un git log puedo ver los diferentes commits que hay dentro de esa rama ahí podemos ver que hay 3 commits que se han realizado para esa versión en particular si por ejemplo voy a la versión 2 en este caso vuelvo a hacer un git log pueden ver que también hay 3 commits aquí pero el último es diferente al anterior que tenía en el anterior ram ok ahora he venido al programa master y como ven ahí solamente hay 2 2 comillas entonces fíjense todos estos comandos que he ejecutado después del git clone todos se ejecutan directamente en equipo local sin necesidad de conectarse al servidor eso hace que sea mucho más rápido y podamos hacer más tareas en menor tiempo que otra cosa más podemos hacer ustedes pueden querer versionar o crear una nueva versión dentro del proyecto eso también se hace con git checkout pero utilizando la opción menos b vamos a suponer que a partir de la rama master yo quiero crear la versión 0.3 entonces lo que tengo que hacer es escribir git checkout menos b indicando de la versión en este caso 0.3 fíjense que ahora me está diciendo que se ha cambiado a una nueva rama que en este caso es la versión 0.3 si nuevamente hago un git branch menos a van a poder observar que adicionalmente a las tres ramas que tenía se ha creado la nueva rama que es la b 0.3 todo esto está en mi local si nosotros nos vamos al git lab vamos a tener aquí el proyecto y vamos a poder ver también pueden utilizar también las ramas que están dentro del servidor y como ustedes pueden ver todavía no está la versión 0.3 porque justamente solamente he estado trabajando en mi equipo local mientras no hago un git push para subir esos cambios al servidor se van a mantener solamente en el local y voy a poder seguir haciendo cambios ahí sin afectar al servidor como que muchas veces es una ventaja igual entonces les voy a pedir por favor que se creen una cuenta tienen que entrar a esta url softwarelibre.gov.gov softwarelibre.gov.gov en el botoncito azul entonces que dice clon van a encontrar la url que les permite clonar el proyecto eso lo copian y ya en una consola ustedes van a escribir git clone y el nombre del opositorio para hacer la clonación del proyecto como pueden ver acá en la pantalla para cambiar entre ramas como les decía es git checkout y pueden pasar a la versión 1 a la versión 2 entonces hayan ese ejercicio por favor y ahora les voy a explicar también como hacer un merge para fusionar dos versiones del proyecto en una sola los que son las que son y ahí cuando los tomas aquí es y ahí los que se 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 lo que voy a hacer en este caso es migrar el contenido de la rama versión 1 a la rama master ¿qué es lo que pasa? puede ser que vayan publicando versiones hagan cambios en una versión mientras todavía se están haciendo pruebas y una vez que ya está lista la versión para publicarla la van a tener que pasar a la rama master porque la rama master es la que normalmente se utiliza para publicar los proyectos de producción entonces lo primero que tienen que hacer es fijarse en que rama están como pueden ver ahorita está seleccionada la rama master por eso está de volver como lo que quiero es migrar el contenido de la versión 1 en la rama master lo primero que tengo que hacer es cambiar la rama master que esté verde como está acá en el ejemplo si alguno de ustedes no está en la rama master lo que tienen que hacer primeramente es un git checkout master para cambiar la rama master ahora que estamos en la rama master lo que voy a hacer es migrar el contenido de la rama versión 1 que les decía para eso se utiliza el comando git merge git merge y el nombre de la rama que quiero migrar fíjense entonces que el programa ya me ha ejecutado la migración me está mostrando el resultado de la fusión que ha hecho entre las dos ramas me indica que ha habido cambios en estos dos archivos en el app.js y en el package.json si yo hago un git log me va a reflejar los mismos commits que yo tengo en la rama versión 1 porque ya todo lo que estaba ahí me lo ha traído la rama master para que sea publicado todos los últimos cambios entonces ejecutenlo por favor para ver bueno ya deben estar más familiarizados con los comandos y si al comienzo es un poquito complicado aprenderse todos los comandos pero ya una vez que uno aprende bien se familiariza y los va a utilizar con bastante facilidad por ahí me preguntaban y me decían si es muy complicado utilizar esto hay una forma más fácil y si efectivamente les decía muchos de los IDEs los entornos de desarrollo ya integran estos comandos de GitLab dentro de su interfaz gráfica entonces cuando ustedes van haciendo cambios esos mismos comandos los pueden ejecutar directamente desde el menú del entorno de desarrollo y no tienen que estarlos escribiendo en la consola pero es bueno que conozcan y que sepan como funcionan porque así se dan cuenta y también van a poder resolver conflictos en caso de que se presenten y van a poder ahondar más en el funcionamiento de Git pero bueno creo que la mayoría ya ha podido hacer el Git Merge también van a poder funcionar las ramas pero lo veremos acá como más o menos se ha cambiado si se fijan estoy en la ramo master y he hecho la fusión desde la versión 1 entonces todo lo que estaba en la versión 1 también se ha venido en la ramo master lo que voy a hacer es ejecutar esto y lo que me estaba preguntando es mi nombre entonces es una aplicación bien sencillita que simplemente me está saludando y la versión anterior la que estaba en master si se fijan es la que estaba hasta el segundo commit les decía que ustedes pueden navegar entre los diferentes entre las diferentes ramas con Git Checkout pero eso mismo también pueden hacerlo a través de los diferentes commits ahorita el master está apuntando a este commit que es el último que está dando pero si ya quisiera retroceder lo que puedo hacer también es utilizar Git Checkout y pegar el número del commit al que quiero saltar entonces fíjense que ahora me está diciendo que la cabecera está apuntando al commit que empieza con esta numeración y que tiene en su descripción o la muna entonces si va a ocurrir la aplicación fíjense que directamente me está mostrando el mensaje con la muna ha retrocedido en la versión que estaba entonces fácilmente ustedes van a poder navegar a través de los commits utilizando este comando que es Git Checkout la ventaja de usar ramas es que apuntan directamente ya a una versión final como etiquetas entonces les permite saltar fácilmente a cualquiera de sus lados quiero volver a la versión oficial en la que está publicada el master simplemente hago Git Checkout master si vuelvo a ejecutar el programa ya está en la versión 01 que es la que ha migrado al final y bueno hasta aquí todo facilito todo bien pero que pasa cuando hay conflictos y es lo que les voy a mostrar ahora he hecho un merge sobre el master de la versión 01 y como todo estaba bonito no había cambios en la funcionalidad nada se ha funcionado correctamente y ha continuado funcionando todo bien en el programa ahora fíjense estoy en el ramamaster que es la misma que la versión 01 pero quiero fusionar la versión 02 ahora la versión 02 también la voy a migrar entonces hago un git merge de la versión 02 fíjense que me está saliendo ahí un conflicto dice que ha habido un conflicto en el archivo app.js y ha fallado la fusión automática entonces dice que tengo que arreglar esos conflictos y recién voy a poder hacer un commit del resultado hay un comando importante también que es el git status este comando les dice que es lo que está cambiando dentro del director las modificaciones que ustedes van haciendo durante el desarrollo se van marcando acá se van pintando así de rojo como ustedes pueden ver durante el merge ha habido un conflicto justamente en este archivo en el apt.js y eso es lo que me está diciendo que ha habido modificaciones en la misma sección en ambas versiones por eso no han podido hacer el merge automático entonces aquí lo que correspondería es editar ese archivo y ver que es lo que ha pasado si se fijan aquí el git me lo ha marcado la primera sección del programa con un git y la segunda sección del programa en esta parte no ha sabido como fusionar esos dos pedazos de código y lo que me está diciendo oye ayúdame porque yo no sé que es lo que han querido hacer aquí los programadores entonces tiene que haber alguien que se siente que lo revise y que diga venga esta primera parte es la que estaba originalmente en el programa y esta segunda parte es la que queremos que se quede definitivamente entonces lo que hay que hacer es borrar estas señalizaciones que he puesto git y toda la parte del código también que ya no nos interesa sería eso con lo que yo ya estoy seleccionando o escogiendo el código final que quiero que quede en el programa lo guardo esto y ya está listo para comitarse y publicarse también de manera que los demás puedan revisar lo que les decía de los ID esto mismo lo puedo hacer con un editor de código por ejemplo el Atom y como pueden ver acá ya de manera más automática me está mostrando los cambios que ha sido seleccionado y ya solamente me tocaría escoger puedo decirle usame aquí este botón usame y ya directamente el ID se encarga de borrar y de hacer todo lo malo lo mismo pasa con los otros comandos como les decía si yo quiero hacer un commit creo una nueva versión y demás va a ser mucho más fácil que yo pueda hacer este ID pero es conveniente siempre conocer cómo funcionan los comandos porque así se entiende mejor cómo funciona aquí y nos permite resolver este tipo de problemas estos conflictos que están apareciendo y poder seguir adelante sin mayor problema que por cierto son frecuentes los conflictos son frecuentes cuando son varios programadores que están trabajando a no ser que se pongan de acuerdo y digan bueno tú trabajar con estos módulos estas clases o estos archivos yo voy a trabajar con estos otros entonces ahí sí tal vez no van a tener mayor conflicto pero basta que todos los programadores se diga el único archivo y hay alta probabilidad de ahí de que se presente un conflicto ¿sí? entonces lo guardo fíjense que si hay un git status status y sigue con el ojito el apte.js entonces lo que corresponde es que como ya lo he corregido el contenido de ese archivo para cometer lo que es lo que hago utilizar git ad como lo decía y si ven se ha puesto de color verde sí eso significa que ese archivo ya está listo para ser versionado entonces para versionarlo hago un git commit menos n y el nombre de la rama que estoy creando en este caso puedo poner la corrección del conflicto entonces si se fijan ya tengo acá los diferentes commits más uno adicional que es el que se ha utilizado para hacer la corrección correspondiente en el conflicto que se ha presentado durante el merge de las dos versiones ok les dejo practicar entonces cualquier cosa me pregunten me llaman volviendo no sé si todos han podido hacer la resolución del conflicto o alguien ha tenido algún problema sí me descuide de avisarles para poder trabajar dentro de git hay que hacer la configuración del usuario y eso sí algunos han tenido un problema con eso entonces el mismo git les sugiere y les dice que con git config se puede establecer el correo electrónico del usuario con el que quieren trabajar esto por qué porque como les explicaba hay dos herramientas ahí que están jugando por lo que es descentralizado este sistema de control de versión entonces tanto en git como en git lab se tiene que especificar el usuario con el que ustedes van a trabajar de esa manera cuando ustedes creen una nueva versión dentro del repositorio en su equipo local se va a identificar a través de su correo electrónico cuál es el usuario que está haciendo esa versión y al momento de subir al repositorio ya se va a saber quién ha sido el que ha versionado esa parte del código ¿sí? entonces no sé si alguien ha tenido problemas lo puedo revisar ahorita antes de continuar al siguiente paso ¿o todo se fue bien? ¿por qué? sí lo que ha pasado es que teníamos dos versiones y git ya no ha sabido cuál escoger ¿sí? en la primera versión en la versión 1 pueden observar que lo que hacía es consultar el nombre y saludar con el nombre del usuario que estaba ejecutando el programa en la segunda versión es parecido pero en lugar de consultar el nombre lo que hace es preguntar dos números y después de los dos números devuelve el resultado de la suma de los dos números muy acostumbrados ¿sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. En algunos casos quizás sea necesario hacer modificaciones, porque claro, estoy mezclando dos versiones distintas, pero obviamente eso ya es más tema de programación, que ya el programador va a tomar la decisión correcta de cuál va a ser el código definitivo que tiene que dar. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Eso es algo que pasa. Gracias. Gracias. Y la ruta es esta justamente acá, esta que está con mi nombre y el proyecto que se llama pkss11xml. Si nos fijamos el archivo de configuración, acá está apuntando justamente a mi repositorio con el nombre del proyecto que se ha copiado. Entonces acá yo voy a volver al proyecto original. Este es el proyecto original. Este es el proyecto original del que yo he creado la copia. Lo que yo he creado la copia. Lo que puedo hacer entonces en este caso es sacar acá la ruta y lo que les decía es utilizar este comando git remote add, el nombre del origen y la url. El repositorio adicional que quiero crear. Entonces en el git lo que yo voy a hacer es poner en este caso a zip que va a ser el propietario de este otro repositorio. Y la url del repositorio adicional que quiero crear. ¿Ya? Si vuelvo a editar mi archivo config, fíjense que ahora tengo dos repositorios. El original con el cual ha sido clonado el proyecto. Y el de a zip que está justamente denominado con ese concepto que le he puesto para que pueda acceder yo posteriormente a ese repositorio. ¿Qué más? Perdón. Ahí está otro comando, el git fetch. Que lo que hace es permitirme sincronizar el otro repositorio que está pendiente. Si yo acá hago un git branch como les había enseñado, me va a mostrar solamente los repositorios locales. Los que he clonado al momento, o los que se ha descargado al momento de hacer la clonación. Pero si yo hago un git fetch con el nombre del repositorio, en este caso a zip, lo que va a hacer es, git es utilizar el otro repositorio. Lo que está con el nombre de a zip. Y su contenido me lo va a descargar también aquí. Y fíjense que me está diciendo que hay un nuevo branch que ha sido adicionado a mi proyecto. Si nuevamente hago un git branch menos a, oye, fíjense que aquí se ha agregado una rama, ¿sí? Que está como a zip master. Entonces a partir de esto, con el git merge, yo también voy a poder hacer la migración de los cambios que ha hecho la entidad original. O el propietario original del proyecto. Y fusionar proyectos de diferentes repositorios. Es una herramienta también muy interesante que les va a servir en caso de que trabajen con Fox. Y bueno, perdón, les dejo para que puedan hacer el ejercicio. Cualquier duda, por favor, me llaman nomás y lo puedan ver con cada uno de ustedes. Sé que a veces es un poquito difícil de seguir el hilo. Entonces, aprovecharemos estos minutos que nos quedan para hacer el último ejercicio. Hacemos el form. ¿Cuál es el form? El form, ¿por qué no lo hacen del demo? La mostración, así que es el que yo he creado. ¿Te apetece? En realidad pueden hacerlo de cualquiera, pero... Este en particular tiene algunos más ramas y les va a permitir jugar un poquito. Además es pequeñito, así que no van a tener problema en descargar. Los otros ya son un poco más grandes y necesitan un poco más de conexión a internet quizás. No sé si tienen alguna duda, podemos aprovechar ahora. Y los que gustan también, le daríamos un ruido. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su atención. Y cualquier cosa estoy para ayudarles si es que tienen alguna duda o pueden utilizar el compositor. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.